¡Suscríbete al canal! 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 mando un café, nos probamos una troleada de hora y media hoy, entramos al gimnasio y le metimos una hora más de ejercicios, nos fuimos para el chante, nos alistamos pasamos al RAC 9 para conseguir este, esta belleza esta belleza, terminamos comiendo dimsum, o sea todas las culturas, terminamos desayunando dimsum en la casa china, no patrocinan pero es tan bueno que tengo que saludarlos salio a la casa china el restaurante casa china el dimsum fuimos a comer dimsum a mi me encanta el dimsum pero es dimsum, es el desayuno como empanaditas al vapor y la vara después de ahí caemos aquí, se prendió un puro y hace today is going to be a good day puro ice cube, estoy aquí pero bien rico me entiendes, sintiendo rico y viéndome rico, siento yo niggas feeling himself today y sabe por qué dark chocolates in the building dark chocolates in the building y teletón el despiche que hay ahí ok ok, first of all ya dijimos el nombre pero si quiere llega el nombre completo y su edad la edad, claro que sí bueno, mi nombre Teodoro Simes Campbell Campbell si es familia Joel o Joel es familia suya bueno Epsi Epsi también es que los Campbell hay una hay una gran cantidad de Campbells ¿verdad? digamos en este caso yo voy a hablar de las dos familias los Simes tenemos el parentesco con los One Shop son los Carlos Watson Simes que es primo mío entonces los One Shop son familia también ¿ves? entonces por el lado todos la tocamos bien Tuanis pausa y por el otro lado los Campbell Junior Díaz mi prima era casada con Enrique Díaz y sale Junior y por el otro lado que hemos tenido de parte de las diferentes familias creo que tenemos un catalizador ahí porque el papá de Joel es de la zona de ahí de Guasimo bueno, mi familia radicó los Campbell fueron fundadores de Guapiles los Campbell gran parte saludos a todos fundadores mis amigos Campbell fueron pioneros de esa zona y bueno yo recorrí y por el otro lado también puedo decir que tuvimos relación en Siquirres y también en Guasimo donde hay un gran asentamiento de los Campbell pues bueno esas familias son reconocidas lo que pasa es que no tenemos cercanía pero yo creo que la de mí está clara ahí está por supuesto que sí este mai ¿cuántos años eres? ¿quién? Guapiles los mismos voy para los 63 años sexto piso y oficialmente ya está retired me siento muy bien 44 años jubilado 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 totalmente se ve mejor que drooper toleo toleo usted también se ve bien rojo yo me veo gordo rojo no ya en enero el 27 de enero cumplo 63 años asiste 10 días somos papá somos acuario no no yo soy capricornio vea la vara yo quiero que usted haga un rundown de como cosas que tal vez la gente te puede que no saben quién es usted qué es lo que usted ha hecho o quién estaba relacionado y la vara un currículum rápido bueno yo nazco en Limón gracias a Dios en la 7 vamos en un barrio que se llama Bellavista de grandes artistas que puedo nombrar a Howard Rupert Lacey Miguel Simpson Lacey puedo hablar de los de los Crucian de allá por ahí uno de los grandes tecladistas de aquel momento Caracá Julián Tabash puedo hablar también de Mr. Sutton que vivía a la par uno de los grandes pródigos de la Yuna E también los Coward Memito Coward uno de los mejores jugadores de baloncesto los Bab mira ese era un barrio de jugadores de primera línea ahí no había y queda el agua de los jardines sí claro totalmente qué años fue esto qué años fue esto mira estamos hablando de los años sesenta tiene que estar hablando principios de sesenta se imaginación en el sesenta sí correcto entonces imagínate esas son en esa época era un limón próspero era una ciudad dinámica cosmopolita había cómo era cómo era la vibra más en la calle en la calle sí bueno la vibra en la calle nosotros primero que todo era una población de unos si acaso cien mil personas todos conocidos familias estoy mencionando las familias ahí estaban inclusive los grandes jugadores que podemos hablar de Catatillo Blake y Enrique Rives que fueron mis amigos Enrique Díaz toda esa gente era un conglomerado que nos veíamos en la cancha en la mañana en la tarde en la madrugada era una esencia de playa montaña y sol totalmente limón era muy sano y la música era prominente donde estaban los grandes salones de aquel momento el sabor el sabor pero que era lo que estaba sonando musicalmente aquel momento estábamos con mucho del soul R&B Motown Motown fue un poquito después no pero hay algo que sí trascendió que fue en los años 70 la migración a Nueva York a Estados Unidos y vino la salsa que a mí realmente yo no era muy salsero a mí me gustaba mucho en los tiempos que estuvimos muy mezclados en la música nos gustaba mucho el soca el calipso nos gustaba mucho la música more caribbean feeling entonces había un grupo que nos sitiábamos mucho en el Springfield o Manchester voy te tip top y aparece Acuarios que ya fue una discoteca ya dándole un giro más diferente con mucha música más moderno pero nosotros era playa yo sí conocí a Acuarios ah bueno sí entonces está viejillo entonces Acuarios fue un antecedente de otro tipo de música ya empieza el disco y empezaron a manejar yo quiero ver este mal va haciendo todos los pasos de John Travolta con Afro con Afro con Afro en ese tiempo y usaron campanas campana y plataforma sueco sueco usted tiene fotos ahora claro y nosotros y bueno si usted viera tipitos éramos amigos baby rasta en ese tiempo Ricardo Ricardo bueno tipito el madre no ha terminado mi hermano Isidore bueno él no ha terminado con su con su ok ok estamos en el 70 acuérdense que son 60 o sea el podcast se va a ir en todo bueno ya viene y trasciende toda esa época y bueno uno sale el colegio y la ventaja de esto que tiene toda esta gran amistad y empiezan aquellos eventos de ver un 15 de septiembre donde estaba Isidore Pange estaba también Luis Cácamo toda esta gente tocando Cácamo también estaba por allá claro tocaban en una banda que esa banda el 15 de septiembre como un asímil porque teníamos esa relación con Panamá y venían las bandas de allá de Guavito y David y oía hacían como clash como clash y era una loquera y entonces eso se fue radicando y se fue montando que el 15 de septiembre el Limón era un carnaval lo disfrutábamos usted veía las banderilleras las platilleras digamos platilleras tiene una mente muy ágil sexualmente está bien entonces todo eso fue documentándose de mucho de lo que era la cultura y la herencia y también la participación de aquellas llegadas que llevaban al puerto de los grandes marinos los barcos mercantes habían alrededor de 11 consulados en Limón en aquel entonces Inglaterra España Alemania y hasta el puerto ahorita no hay nada ok la embajada británica cerraron aquí solo hay un consulado solo hay un consulado o sea yo quiero hacer algo ahí con los documentos tengo que mandarlo hasta Inglaterra es terrible bueno Limón era un centro por eso la gente decía no decían iba para Costa Rica we're going to Port Limón ahí usted conseguía todas las primeras Old Star los chocolates que venían de Argentina todos se encontraban en Limón es que realmente Costa Rica es el puente es el puente es el puente por eso se llama puerto es una puerta sí pero es el puente de cosas del sur hacia el norte y el norte hacia el sur exacto mucha gente solo habla de eso con las cosas ilegales pero en las cosas legales también 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 bueno y todo eso constituye que había un elemento importante que catalizaba de que la gente no saliera de Limón porque había un arraigo a no ser de que querías el único problema era poder estudiar pero tenías trabajo las aduanas cargar banano nosotros lo hicimos cargar banano una semana en aquel entonces el dólar estaba 8.60 el dólar 8.60 céntimos 800 8.60 ¿y cuánto haría el alquiler? el alquiler de una casa lo puedes conseguir en 50 pesos una cosa las casas una casa que usted podía comprar con 10 dólares era un chozón era un chozón era un chozón mensual por ejemplo vos ganabas un salario de 1500 a 2000 pesos al mes y usted estaba muerto risa usted estaba las vibras que costaban preguntando por lo más importante y las cariñosas bueno allá había cualquier cantidad de cariñosas estaba la portuguesa estaba ¿cómo le llamaban? ay hijo de puña se me olvida el nombre porque yo nunca iba no, nunca pasé pasaba 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 y paraba por un ratito la gruta el encanto se llamaba imagínense en aquel entonces de ahí una birra habían diferentes cervezas ahí usted en un momento dado y por eso la competencia y vos conseguías Budweiser y que no había en San José o sea habían cervezas que usted consiguiaba digamos el Defeater que lo buscaban el Defeater en Limón Johnny Walker en Limón los licores que no se conseguían en San José la gente iba allá y venía y vamos había un tránsito comercial era de spot era de spot Limón es como Colón Panamá era como Colón Panamá y más la música empezó a generar adeptos de grandes músicos Ray Tico por ahí primos míos Ricky and Ruby los mejores bailarines que pudieron salir del país ahora él es un héroe nacional en Canadá pero usted ir a ver a Ricky a Ruby Campbell bailando era un espectáculo era impresionante la música bueno la Riverside anduvo por todos lados una de las grandes orquestas que fue fundada por el abuelo de Ross Davis de Ross Davis si era uno de los grandes saxofonistas estaba también Bolcha estaba el el papá de Mr. Bond era una sociedad sumamente ecléctica o sea y también le voy a decir intelectual Limón se desarrolló en la intelectualidad se hicieron muchas cosas que no se no se tenían acá inclusive Marfil llega aquí vean los pero ¿por qué estamos hablando de Marfil? no, no, no es que vamos pasando que es el otro la otra cosa que haces o así es lo que voy haciendo o sea lo que yo puedo decir este madre Historian el sabe de todo de donde venimos para donde vamos culturalmente culturalmente ese madre lo conocí como el manager le puedo decir de Marfil sí, claro o siempre estaba metido con Marfil con Marfil siempre ese madre era el manager de Shell Dixon también me recuerdo o tal vez consejero consejero más que todo le di la mano en producción ejecutiva ok ¿verdad? pero aparte de eso tenías una radio un programa de radio la primera vez que me di cuenta de Herbales era Herbales en activa que hice Soca Time pero usted estaba con Herbales también la primera vez que yo me di cuenta de Herbales no, pero estaba activa primero que era Soca claro, no, no pero yo me di cuenta de Selecta Herbales que todo el mundo habla hoy por este señor igual que a Johncito también también John T yo le llamo John Tequila John Tequila pero bueno la historia viene que ya he radicado en eso salgo del colegio me sale la oportunidad en trabajar en Paranel me vengo a estudiar a San José ¿qué estudiaste? empecé con cosas de la vida empecé a estudiar topografía de topografía me metí a artes visuales a trabajar en asuntos ya de arquitectura pero pasaron cosillas ahí me devolví a Limón y después me volví a reintegrar ¿qué edad tenías? tenía como 20 años me casé a los 19 usted estudió en Chepe sí, claro ¿cómo era la vara? porque la gente decía de Limón tal vez en esos años era para venir a Chepe era como muy difícil muy difícil cuéntanos sobre cómo era eso usted como joven en ese tiempo en Chepe ¿cuándo subí aquí? sí a los 19 años después del cole para estudiar 79 pero antes de esos 19 venía acá ¿cuánto? venía en el bus Copelimón o si no me venía en tren que papá era administrador del tren y no pagaba venía en el cabús ese madre siempre ha tenido contacto papá fue administrador de la Norte por 45 años y conocí también parte de la instancia que viajaba ese tren hasta Guavito se agarraba el tren hasta Panamá si llegabas a hacías transbordo porque tenías que pasar pensulo en bote no ahora como el puente la estrella cuando el río estaba crecido era y agarrabas el burro carril y llegabas hasta Guavito el burro carril claro burro burro a mí me contaba Whitey a lo burro burro carril no Whitey Mr. Brown a mí me contaba Mr. Brown ese Diablo Diablo Rest in Peace entonces era Diablo y Mr. White Whitey eso me contaban que para los maestros iban a Limón a través de barras y tenían que parar pan burro pan lanchita para cruzar era una misión era una misión de 12 horas para llegar a Limón a Limón que ahora es una hora en casa el Caribe Sur a Limón el maestro el maestro me decía que ellos llevaban yuca cañan llampían hacían el traque de allá para allá y pagaban con esas barras y traían barras que no tenían allá eso era por ejemplo el comisariato de León comisariato para que tengamos una idea porque la gente no entiende el comisariato es el chino el supermercado del barrio habían comisariato si se vendía por libra por libra por libra o se vendía el salchichón por libra o como usted quería un pedazo de salchichón y se lo vendían medio kilo de frijoles bueno la globalización nos quebró la jupa pero era muy sencillo que la gente podía alimentarse que hacía el chino León el abuelo de Jonito agarraba él tenía una lancha y se iba hasta Limón cargado y volvía cargado ah sí claro era muy difícil y como me decía Pide el asunto de cómo era el estudio era complicado gracias a Dios papá y en su momento hizo su esfuerzo y yo pude venirme acá que tenía familia y pude por lo menos empezar a estudiar y después ya radicado acá empecé a estudiar arquitectura en la escuela en Beritas imagínese un afrodescendiente viniendo de Limón con todas las situaciones difíciles y éramos dos afro nada más que estábamos era coin group que él vive en Canadá y mi persona dos arquitectos que salimos de la Beritas en su oportunidad pero costaba mucho y también estaba el arraigo muchísimo por ejemplo el afro el afro era una o sea el perfilamiento era claro de hecho perfilamiento es que te perfilan ya te ven con afro pero ese perfil era porque ahorita se está dando un perfil de la época de nosotros que llegamos acá que era viene de Limón es chusma viene de Limón no 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 lo va a saltar si sos negro sos limonense chusma automático hay cuatro tipos de racismo que quisiera compartirlo el primero es el estructurado usted llega a pedir un trabajo cualquier lado le dicen no es que esa camisa no la puedo usar aquí es que usted no viste pero es que es negro igual como para que no lo puede entrar en los bares el segundo es el biológico el que es negro totalmente afro no el tercero es el regional ah es que viene de Limón vean lo que pasó aquí y se lo pongo como antecedentes aquí se hizo prácticamente una huelga cuando se iba a poner el centro de acopio de los buses de Limón pues dicen el barrio todos hicieron una manifestación no aquí no pueden venir a poner ustedes jamás ese centro porque vienen los negros y eso va a ser un desmadre hasta ese nivel ese es el regional madre y tiene sentido tiene sentido porque todos los barrios siempre van a pelear con algo que supuestamente es negativo para el barrio se unen y van a hacer eso o sea entonces el ser negro es negativo es cualquier cosa entonces tiene sentido porque ellos la visión que ellos tenían el racismo regional se establece en ese sentido porque viene Limón es malo hay mucha violencia ellos hablan diferente ellos son diferentes eso nos va a traer y la única diferencia solo es cultura eso es lo bueno ese es el último cultura el racismo cultural ¿cuál es el racismo cultural? aquel que ya no nos reconocen a nosotros lo que hemos aportado la música la ciencia el caminado con ritmo eso el sabor la gastronomía el aporte el biotipo bueno esas son las y lo que no han reconocido de la economía que ha o sea lo que hemos aportado en la economía costarricense nosotros abrimos un puerto hasta mundial hasta Estados Unidos yo lo sé pero hablemos en nuestro territorio claro pero la verdad bueno eso es entonces radicado en eso venir aquí había un lugar que se llamaba Village que era aquí en Cristo Rey donde reuníamos todos los los negros como decían a Cristo Rey apá fue la tierra santa papá y ahí solo se oía usted era Rimming and Blue Soul Music Pretender Cristo Rey era esa nota claro no no era un salón solo para nosotros no o sea era el primer dynasty el primer dynasty y ese de nosotros ¿cuántos eran? ¿ah? ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? ¿ustedes los que se reunían? bueno eran bastante antes porque había mucho muchos de nuestros amigos afros venían a estudiar me acuerdo Bruce que pucha es que son tantos pero nos veíamos siempre ahí sábados y domingos si llegaban 100 personas más si claro y oiga y nuestras amigas llegaban llegaban unas amigas machillas eso era lo que llegaba ahí mucho y sabes cuál era el problema que más había una situación tan difícil porque la policía siempre llegaba y nos esperaban afuera como con ese celdo y dicen los negros metidos aquí se están llevando las huelas esa situación que se daba de racismo y sobre discriminación de que nosotros no podíamos tener nuestro lugar también pero bueno en esa época empieza a crecer ese ambiente y empieza a sonar las músicas de aquellos earth wind and fire pretenders manhattan like curtis mayfield todo muy sexual imagínese pecho pelado con la cadena aquí el afro camisa de oleng papá camisa de oleng las campanas y además me ha llegado separado así hey baby come here turn off the lights light a candle right entonces podemos decir de que empezamos a manejar una cultura que se fue adaptando porque en San José vale decirlo de que baby vas a un salón y lo que tocaban era música de los galos y Nino Bravo y eso se viene una gran ola América América y todo eso y cuando la salsa en los 70 se empieza a ganar un estatus aquí pero ¿quién puso la salsa a San José? vino ¿quién? Caribú después vinieron Brillanticos después Tren Latino Brillanticos Brillanticos estás haciendo una relación es una mezcla pero ¿habían limonenses? claro limonenses en un gran claro Pangui que es el el batero es el limonense y después el tecladista que hubo en su momento Mundul y toda esta gente gente de afro afro después Manantial líder ¿quién era el líder? Jacobo y Ricardo Baby Ricardo entonces empezamos como a desarrollar una una culturalización de la música el chiquichiqui el riff de la guitarra es un reggae invertido que para mí Isidore debería hacer un libro de la música claro vamos a vamos a ver un pulop ahí bueno también ya dijimos manager ¿verdad? ¿qué más? bueno ¿qué más? es arquitecto arquitecto sí pero digamos si alguien quiere saber de cultura así ok pero la cultura he's a historian investigador es un investigador es investigación en la cultura afro bueno soy también afro-costalvicense y soy amplio defensor y prácticamente lucho en la justicia activista puro ¿a qué viene a eso? bueno mis parientes me cosecharon sobre todo creo que mi abuela de parte de padre que me llevaba mucho a la YUNAE yo iba mucho a la YUNAE a las asambleas iba mucho también Mr. Sutton que vivía a la par era uno de los grandes líderes de la YUNAE entonces yo me leía todos esos scripts ¿qué es YUNAE? Universal Negro Improvement Association es en español en español en español yo me confundí no, no, es que más es YUNAE YUNAE Universal Negro Improvement Association en español para la gente eso prácticamente es la asociación para el mejoramiento de la persona afrodescendiente digámoslo en ese sentido entonces tiene una particularidad el gran líder que nos da a nosotros la autonomía para poder nosotros crecer con el hecho de que podemos ser nosotros mismos con todo lo que tenemos en talento y todo Marcus Garvey Marcus Garvey viene a ser el líder prominente ese señor nos da a nosotros exactamente la filosofía de poder tener esa autodeterminación bueno Marcus Garvey nace en 1887 nace en Jamaica las personas que oyen mucho música reggae reggae roots va a escuchar ese nombre va a escuchar mucho Marcus Garvey ese nombre aparece en todo mucho en eso bueno es que Marcus Garvey viene a cementar mucho en la historia en la historia no en la en el tipo de filosofía Rastafarian que en 1920 él tuvo un sueño dice veo coronarse un rey en África y coronan en 1930 y entonces la filosofía de Rastafari adapta los viejos el viejo testamento con la filosofía judio cristiana como judio cristiana como dice entonces pusieron a él como si fuera el Jesucristo el Jesucristo vivo porque viene de la 225 descendencia del rey David la estrella David si la estrella pero esto he escuchado también es una energía también cuando usted pone sus dedos así unidos la energía que pasa a través yo sé por ahí escuché una vara ahí loco pero ¿sabes qué? no, no, no no, no para nada cuando yo medito no todos los días pero sí medito y medito no es de fumar y pensar no, es de no pensar en realidad lo que es dejar el mente en blanco exacto cuando yo hago como este toque aquí la vara fluye un poco diferente la energía es parte del movimiento esotérico el Rastafari nos obligamos a Marcos bueno Marcos Garvey es uno de los grandes luchadores de los derechos civiles en 1921 hace una gran gran hazaña de convocar aproximadamente unas 25 mil personas en el Madison Square Garden y se nombra inclusive él mismo se autonomina el Rey de África donde sale el primer documento el primer documento histórico de los derechos de las personas negras eso fue Marcos Garvey bueno la filosofía de la música de Steel Pulse ahí cimenta muchísimo lo que es Marcos Garvey casi todo habla del green gold green verde amarillo y todo eso tiene una simbología pero que es lo que hablamos más allá de eso la filosofía Rasta tres de los grandes líderes que es Leonard P. Howell Nathaniel Hebert y Donald Plano estos tres fueron los que fundaron fuertemente el movimiento Rasta Fabian ¿a dónde fue eso? eso en Jamaica Jamaica sí 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 eso es en Jamaica pero en Etiopía sucede todo lo de la coronación de Haile Selassie que lo adaptan del rey que vio Marcos Garvey coronarse en 1930 entonces eso lo toma de Trinity ¿quién es la trinidad? es Haile Selassie el Prince Emmanuel y Marcos Garvey esa es la trilogía de Rasta Fabia el Bobo Shanti ese es el hombre tome apuntes hoy verdad porque hoy estamos hablando entonces Marcos Garvey viene y genera todo un movimiento que hasta la persona digamos los caucásicos blancos le temieron a Marcos Garvey que se reunió con Eddie Ayon el líder del Ku Klux Klan ¿cómo usted va a ver? a ese nivel a ese nivel llegó Marcos Garvey porque él decía no nos peleemos somos supremacía que a muchos de los aliados de Marcos Garvey no les gustó por eso hubo mucha diferencia y a Marcos tuvo lógicamente momentos claro que sí como le pasó a Malcolm X Martin Luther King The Big M Marcos Garvey Martin Luther King Malcolm X dale 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 quiero escuchar ok pero bueno todo eso es parte de un legado que nosotros tenemos que conservar la elocuencia de los derechos se marcan también en procesos de los 60 70 cuando se da el racismo tan fuerte en Estados Unidos hay una situación con Marcos que nos hace que hace muy presente a Costa Rica hablemos de eso también para que la gente si Marcos vino en 1910 vino a trabajar acá como timekeeper era timekeeper en la bananera es el que cuidaba el tiempo de los trabajadores la hora del almuerzo como un capataz era como un capataz bueno es el lunch time todo el mundo vaya a comer es hora de entrar y en cuanto se entraron entonces él tenía todo eso vivió al costado oeste del Juan Goan en esa casa vecino de Geto vecino de Geto sí detrás de eso había una una de las logias que fueron fraternidades hermandades de nuestros antepasados que se llamaban los Mechanicals ellos estaban radicaban ahí y la logia tiene una sustancia fuerte también pero bueno Marcos llegó a Limón y Marcos fue uno de los que tuvieron esa o no osadía porque ya lo había hecho en Jamaica en Jamaica fue el primero que hizo la primera huelga de trabajadores ¿dónde nació Marcos? él nació en Jamaica en Blue Mountain en esa zona donde hacen el café donde hacen el cafecito Bob Marley Coffee de Blue Mountain por esas zonas y él vino muy pobre y radicó en la zona de los Trangestown Trangestown nace por el huracán de 1907 ¿verdad? o el terremoto alguno de esos y Trangestown viene a ser como el gueto de donde nace todo nace el South System ¿Vino Bob Marley vino de Trangestown? sí, claro claro que ellos son de ahí esa era era prácticamente la zona donde después de todos los problemas que tuvo de situación económica jamaica nace todo un precepto de juicio social político como revolucionarios pero Trangestown viene a desarrollar un esquema importantísimo en la música donde sale el South System el South System es el que viene a evolucionar prácticamente todo eso porque se está hablando de tanto pero hay que hablar del South System sí, es que hay que hablar de él ok, South System para la ok, tal vez hay mucha gente que no sabe Marcus Garvey llegó a Limón Marcus Garvey llegó a Limón vio a la Plaza Juan Govan ok y él fue que fundó la IUNAE la funda en 1914 la IUNAE ahí no, la fundó en Jamaica en 1914 pero llega a Limón pero llega a Limón en 1910 es que él viajó a Ecuador y a diferentes lugares y vio realmente el acoso la forma indigna en que estaban los trabajadores y dice bueno, yo voy a levantar la mano fue Ecuador ajá futboleros ajá ¿cómo es la selección de Ecuador? ah, black man llena de negros esmeraldas esmeraldas nosotros fuimos a tocar marfil esmeraldas bellísimo que es prácticamente uno de los cimientos de las personas afro radicadas en esmeraldas es estar en Limón estar en bocas en Colón es la misma vibra es la diáspora nuestra sí pues bueno él funda en 1914 qué buena palabra lindísima la di buena documental esa barra entonces parte de esto la esencia de esto nace en una de las iniciativas de Marcos defender nuestros derechos civiles nuestros derechos humanos y él forma esa ayuna que se instaura en el Bronx y empieza a comprar lavanderías empieza a comprar tiendas y se hizo un emporio y nace la Black Star Line que es la línea naviera haciéndole que ahí es donde tenemos que llegar el Black Star Line mucha gente identifica el edificio no es el edificio ese es el Liberty Hall son los salones de la libertad que son muchos nosotros tenemos la ventaja de que existen dos aquí bueno existían tres uno en Sikiru es que se abandonó está el 301 eso no lo sabía eso no lo sabía está tirando lírica aquí ¿cuál es? había en Estrada también en Batán en Estrada creo que también en Pacuarito había porque eran semillas pero eran salones para reunirse para reunirse porque ahí se determinaba todo el precepto de Marcus Garvey que teníamos que tener autonomía tenemos que luchar por nuestros derechos ¿y el Liberty al final fue como el qué? ese es el centro de acción en 1921 se construye el Liberty Hall el Liberty Hall que se conoce como Blacks ¿por qué se conoce como Blacks? bueno hay una identificación de la línea naviera ¿qué hizo la línea naviera? la línea naviera empezó a vender acciones para poder constituir y lógicamente una competencia con la la White Line ¿verdad? o sea había una línea que se hacía referencia con blanco había una línea que se ha referencia con negro exacto Black Star Line and White Star Line White Star Line así mismo que era exactamente ese emporio el que era bueno porque yo no participo 1921 1921 y nada más una pregunta ahí Rapión May esta información ¿es por leer o porque viene desde información desde su abuelo o algo así esto viene de las dos maneras yo investigo he viajado he conseguido prácticamente el adepto de conocer de dónde venimos de dónde vamos ¿verdad? y eso prácticamente es parte de lo que he construido tiene que quedar esto no oralmente tiene que quedar escrito y lo hemos hecho y entonces y está aquí en los gordos y está aquí en los gordos ya está documentado entonces toda esa historia nace porque acuérdense que el primer conglomerado fue en 1872 de personas libres libres de la diáspora dígase gente de Barbado gente de Sanquí de Martinique por eso hablan dicen que hablamos Patuá no se habla Patuá Patuá lo hablaba la gente de Martinique y la de Sanquí que radicaron ahí en Cieneguita pero Patuá también Haití Haití pero es que es Frank es Franco Africano esa es la confusión nosotros tenemos un lenguaje que es el el criollo yo lo llamo inglés con acento sí es nuestro pero que usted dice por ejemplo dice por ejemplo usted dice eso es bien limonense se llama eso patuanglish patuanglish entonces ya decís eso pero es lengua creó ya nuestra porque dice give me the time dice como era yo sabía un compañero me dice que la hora como era decía 20 pues ya las 20 20 to 1 decía 20 para la 1 dice la hora es y lo decían mezclado bueno hay muchos adeptos que se mezclan esos pidgin o lo llamamos sabir el sabir es la mezcla del que viene y el que llega y se mezclan y empieza sabir entonces son cuestiones que son que hablan los limonenses lengua criolla eso es creollo eso es creole creole nativ nativ para decir si quiere ponerle el label a la vara así que es oficialmente es creole si es diferente yo sé que es jamaiquino igual que trini igual que trini tiene otro acento bluefield tiene otro acento colón tiene otro acento más bien bocas es muy parecido bocas bocas porque teníamos esa es muy muy parecido al limonense pero bluefield siento que son más tirando jamaiquino porque ellos hablan mejor es que pescábamos juntos suelta esa lírica nosotros íbamos suelta esa lírica corn island y bluefield está la parte limón nosotros hacíamos fiestas ahí es la misma ruta íbamos vea yo tenía un carajo que le decían pinol porque era pinolillo lo que le gustaba pero éramos amigos no había ni frontera ni pasaporte nada la gente de bluefield llegaba y mataba tortugas y la vendían el limón y mucha gente no sabe eso hoy bueno lamentablemente es ilegal hoy sí pero eso dejamos que nos quitar nos quitaron nuestra cultura eso es una cultura quiero quiero es como que le digan a usted no puede comer pinto ok 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 vamos yo sé que estamos brincando de cosa en cosa pero la vara de la tortuga hablamos de la situación de la tortuga que en limón es culturalmente temporal se come tortuga y por qué es que quieren quitar esa vara bueno es que ese país tiene es que tiene tanta moral que la tiene doble resulta que esa es una parte que dejamos y limón en cierta manera yo critico mucho a los que nos han representado a nivel legislativo que han permeado lo que ha pasado igual cuando sacaron a nuestros ancestros nos han querido cultivar cosas que realmente son nuestras nuestra gente pescó nuestra gente vivió del mar esa era la despensa nuestra y la tortuga fue un alimento vital para sostener a la familia y se fue convirtiendo en un proceso económico en Cieneguita mi suegro que en paz descanse era el el que veía todo lo que concernía como veterinario al rastro y yo usted podía ver las tortugas ahí era parte de un proceso dinámico de conservación alimentaria porque es nuestro es una herencia pues no ahora no se puede comer porque es malo es un proceso bastante difícil yo te entiendo todo eso yo lo como es parte de mi cultura también yo todavía lo hago yo sé que es ilegal pero se hace es parte de la cultura pero lo que es una forma de programación lo voy a explicar si existía claro pero hoy en día comer pollo comer chancho comer res es normal entonces todo uno lo ve como normal pero si un chino se manda o una persona se manda un perro que asco pero quien le dijo usted que el perro es malo y el chancho es bueno si si que bueno es cultura estás abstinando a lo que yo quiero decir porque en filipinas ellos comen perro y eso es cultura bueno nosotros lamentablemente han ido fracturando nuestra cultura adaptando condiciones y situaciones que no son nuestras no son no son entonces esa particularidad de poder nosotros preservar nuestra cultura nuestra identidad identidad nos las han quitado verdad entonces todo eso contribuye a malversar y decir mira es que los negros están comiendo eso es malo van a matar la ecología eso fue parte de un proceso es como el pargo de cientos y cientos de años que hoy se ve mal pero bueno eso es una situación que hay que llegar al sal y hay mucho que hablar de eso es como pescaban eso en temporada como si fuera el pargo macarela nosotros teníamos la temporada y sobre todo en los carnavales de limón que era un punto importante donde la gente disfrutaba del baile de lo que era el soca lo que era el malambo malambo era un baile que tenían muy claro los cubanos con un grupo muy conocido de la zona sur es como un tipo muy uruguayo era un grupo que yo conocía una cumbia es con tumba y básicamente es una cumbia es un tipo de música caribeño tengo que hacer esa investigación esa investigación pero todos los ritmos que vos veías malambo cumbia son cubano chachacham eso era el caribe en limón de un carnaval de limón llegaban los grandes aviones de laxa hasta con caras pintadas de payaso y todos los carnavales era el evento máximo que había en este país en el país y nos lo robaron o lo desaparecieron como lo robaron bueno es que entra la globalización y cambia la culturización o sea ya cuando entra una empresa o una marca dice no esto lo vamos a hacer porque yo estoy poniendo la plata y porque lo que se toma en el mío si no digo ni pero eso es eso es natural yo estoy mamá ahora no no es muy es muy claro si si eso pasa yo llegué a las marcas grandes normalmente entonces los carnavales nos los quitamos yo estoy yo estoy vamos a ver porque mi familia es de Siquirris yo disfruté de niño de los carnavalitos claro y los disfrutaba eran latas en medio de la calle se cerraba previo al carnaval del himno por donde estaba la Evans ah la Evans se cerraba todo eso Arnulfo se robaba el show Arnulfo James con los discomóviles él fue uno de los que empezó basado en qué en el song system se robaba el show una vez me tocó eh tocar tenía 8 años 9 años mi tío Victor Big Time se pegó la fiesta ajá y me dijo o se pegó la fiesta se levantó el culo no sé qué era lo que estaba haciendo me dijo toque acetatos y usted dijo pausa 8 años 8 años yo estoy con el toldo lleno el malo tiene hat y yo llego y pongo y yo llego y voy aquí eso es lo que a mí me gusta lo pongo la primera me salió bien yo dije usted era AJ pero eso es lo que está diciendo nací para esta picha malo pero suave la segunda la segunda y pum yo veo que empieza a salir gente de la pista y digo tengo que hacer aquí un cambio y huevo pongo la bala ahí noches de fantasía espérate pongo la bala y empiezo suena pero nadie está bailando la bala no está sonando afuera en ese tiempo se usaba un pedazo una sirena una sirena lo único que se me ocurrió fue 8 años y ahí quedó su carrera DJ nunca más bueno son etapas importantes de Limón que Limón tenía un alto nivel de proceso económico y donde todo el mundo por la diversidad que había y venía mucha gente de barco también y eso nos trajo un montón de música acuérdese que nosotros tenemos una gran migración en Nueva York en Canadá y se venía toda esa gente y el carnaval de Limón era una dinámica económica social impresionante yo me acuerdo amigos que venían y usted iba a la casa y usted tenía por ejemplo pigtiel tenía wokstiel que rico que rico entonces eso se veía también en los usted se iba después de una buena tanda o un buen baile y usted se iba a cualquier toldo y usted se comía una sopa entonces son cosas que se han ido permeando eso es lo que hemos digamos el sopón era literal era un chiquito en la fiesta reactívese y siga tomando es 24-7 por eso empecemos los monchismas a documentar esa cultura que tal vez que hay más que solo raisin beans y patina yo le puedo tirar toda la bueno eso le hablo del libro le voy a hablar del libro el bofe no hemos hecho monchis de bofe todavía bofe con yuca bueno eso es prohibido actualmente eso es el pulmón de la vaca porque el pulmón supuestamente por niveles sanitarios no se puede pero si comen si comen hasta la cabeza de cerdo cerebro y toda la vara como el pulmón porque dicen que ahí está absorbiendo no sé qué hay mucha bacteria y aquí entonces a nivel sanitario y el mondongo que rico el mondongo no tiene bacterias no pero usted lo lave yo creo que yo creo que es que las vacas empezaron a fumar mucha contaminación pero ha cambiado mucho la dinámica del proceso porque todo eso era comida soul food comida de esclavos soul food claro con honor tenemos que llevarlo de pollo de gallina lo que sea todo eso lo que no usan lo que no se comía el blanco y eso es lo que a mí a veces me trae me trae cierta nostalgia y enojo claro porque la gente empieza a cambiar mucho de lo que a nuestros ancestros les costó sobrevivir por ejemplo el bacalao el bacalao aquí el bacalao y por qué el bacalao era así porque era el fish que lo curaba para darle de comer para porque no tenían la refrigeración entonces era eso para que no se pudiera el camarón seco igual el camarón seco y el pigtiel viene de la misma hora el beef viene de la misma hora me dicen que antes porque digamos en el caribe comen con con mucho chile porque el chile preservaba la comida porque no había refrigeración y todo eso estoy equivocado a mi me dijeron que en los países calientes como la india o el caribe en esos lugares países calientes por qué en los países calientes la comida es mejor es más condimentada que en países fríos en la época que no había refrigeración ni hielo ni nada de esa vara los más condimentaban su comida de esa forma porque conservaba la comida para poder exacto o sea usted puede hacer un carne cuando usted curaba la carne unos días más durada usted lo puede dejar por tres semanas tranquilo y un mes y después hay una historia bueno aquí yo tendría que dar todo dale dale tenemos tiempo eso está buenísimo el asunto de la conserva de las comidas y la adaptación de esto viene gracias a encuentros culturales los taínos con los maroons que eran los negros oídos por ejemplo en mil en mil seis los negros oídos de israel no negros oídos 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 semarrón semarrón por ejemplo les voy a poner un ejemplo el bacalao era el elemento práctico de alimentación de los esclavos africanos porque se les daba inclusive a la semana que era parte porque había reglamentos de alimentación de los españoles para alimentarlos para que no estuvieran también a un grado de fortaleza que fueran hacer los motines que sean suficientes para agarrarnos a pichazos parte de la comida y todos estos procesos hay un encuentro importante cultural de los taínos que son los indios que son reconocidos en el área de jamaica que eran exactamente por eso los llamamos culí no son los culí son de india esos son de india y los culí eran llevadores de carga que eran los chinos y los hindúes los culí eran chinos y hindúes lo que pasa es que se le quedó a los hindúes pero a lo que quiero llegar que en la historia los taínos reconocidos en jamaica como indios que vinieron dos mil años antes de cristo no después de cristo que se desplazaron a latinoamérica y se concentraron en jamaica ahí ellos ya al llegar los españoles colonizaron los adaptaron a una manera pero ellos ya tenían modos viventes de casa comida y todo eso y conocían mucho los chiles y todo eso para conservar y nace lo que es el baucán que es conservación a nivel de vapor y ahí nace lo que es el barbecue porque ellos y los españoles empezaron a ahumar entonces todos esos procesos en 1655 cuando llegan los ingleses y desplazan a los españoles salieron muchos de nuestros ancestros huyendo a las montañas que los indios salieron también y se concentraron los maroons que ahí se hicieron los enclaves por cierto en jamaica hay una ciudad que es nanny de maroon que es concentrado ellos tienen lo que se llama la conservación de ahí viene exactamente la salsa del jerk por esa conjunción de los taínos con los africanos entonces todo eso hay que bueno es que tendría que darles todo un legado histórico pero eso del chile también procede de vasco de gama que va hacia una ruta desde el oeste de áfrica y sale desde allá de españa llega a santo tomé de santo tomé agarra y va hasta las indias porque ellos querían prácticamente son los que encontraron la ruta de las especies las indias de la ruta de las especies entonces por ahí viene todo un conglomerado del chile con relación a lo que nosotros comemos y la confusión de lo que es las diferentes comidas es un enraizamiento cultural ¿verdad? donde está África, España los diferentes conceptos de comida pero eso lo van a ver en el libro que estoy haciendo hay una relación muy grande entre la comida caliveña latinoamericana con la de Tailandia si claro de donde cree que viene la fruta de pan o vienen los salados o vienen la de Asia tiene Filipinas dicen mamón chino pero en el mundo lo llaman rambután y rambután y todo eso viene de ese lado mangostín viene de ese lado fruta de mono viene de ese lado jackfruit le dicen dicen que a las Filipinas el clima es muy parecido con cualquier es volcánico también acuérdense que existió la pangea y después bueno si ustedes agarran el mapa ya lo saben no, no hay lot de gonduana que nos explicó por qué se llamaba gonduana bueno prácticamente fue por la estructuración del globo terráqueo en el momento que empieza a desplazarse si usted agarra y pega Costa Rica usted ve Hawái muy cerca todo está ahí somos un es un ropecabezas es un ropecabezas ok mi pregunta es la tierra es plano o re hondo depende el pije que tenga Marcus Garvey entonces fundando Black Star Life para terminar ese bueno él llega en 1921 22 más o menos llega de nuevo a Tiki y se hace una proclama impresionante llenó el Juan Govan cuando llegó a dar su declaración pero Juan Govan queda una plaza era una plaza el nombre se me olvida pero era una plaza abierta donde se jugaba y hacían plazas públicas y béisbol y él llegó y hizo su discurso béisbol para hombres softball para mujeres si y eso fue impresionante se jugaba si claro en Limón jugábamos cricket y jugábamos tenis ¿cricket? si claro si señor tenía que ver por los jamaiquinos y la hora que vinieron claro yo jugaba cricket chamaco también si 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 claro en la escuela eso es parte de educación física si te tiraban pero básquet allá no hay en Inglaterra allá es fútbol cricket verano en invierno lo tiran te enseñan a jugar pool billar y esas barras porque es muy frío afuera snooker snooker allá es snooker muy parecido muy parecido pero mucho más difícil ustedes vivieron en el sur o en el norte o en el sur de Londres el real thing batman thing wow get back get back get back nosotros vivíamos en el en el caribe sin palmeras de puro caribeños ahí estaba todo conglomerado de la diáspora o sea yo lo voy a decir la diáspora yo realmente para ver personas no caribeñas tenía que salir del barrio de la provincia yo claro había que salir realmente ir como a la ciudad si usted quiere ver es como decir en estado si usted quiere ver gringos gringos tiene que salir digamos si usted está en Nueva York en Manhattan para ver esos gringos puros por decirlo así tiene que salir de ahí o sea en Inglaterra es una vara todos mis amigos es un melting pot como le dicen todos mis amigos un montón de cultura un montón de cultura el limón o sea pongámosle limón limón no pongámosle los compañeros de la escuela de mi clase este más es de la India este más es de Nigeria este más es de Ghana este más es español este más es portugués este más tenemos unos japoneses y hasta rastas rastas de cultura había muchos males los males estaban en esa hora haciendo sus ayunos en esa época entonces cuando usted llegaba a comer ellos lo ponían por allá porque hoy ellos no pueden comer exacto y se respetaba allá estamos hablando cuando yo tenía que estamos hablando finales de los ochentas diez años tenía nueve años nueve diez años uno de mis mejores amigos en la escuela fue africano la mayoría eran africanos Nigeria era bastante Nigeria yo me acuerdo cuando era el año nuevo del chino se celebraba igual año nuevo del chino había una china ahí entonces ese día la profe nos ponía a nosotros a conocer de la cultura de ella que bien el himno nacional es esto y la hembra cantaba y nosotros teníamos que aprender la barra y después cuando era algo de Ghana o algo de Nigeria o algo de Niger vamos a llamar Marruecos al final yo creo que deberíamos de ser ciudadanos del mundo claro no de un país si no somos del mundo bueno eso viene sucediendo desde Moisés y conocer y conocer de todos sería genial las doce tribus de Israel lleva Plaza Iglesias correcto Plaza Iglesias se llamaba Juan Govan Plaza Iglesias exacto quien le lleva ese plazo Esteban Teletón ay man Teletón con el asunto está quedando calmo el estrés no no es que está me parece muy bien documentarlo para no dejar a la gente en el aire no no claro Limón tiene una variedad de situaciones que tuvo un emporio el emporio bananero que empieza primero el ferrocarrilero que fue en la época de 1870 72 en 74 hubo una una pausa como dicen ustedes por el problema económico de Minor Kid no tenía y sale era tan tan elocuentemente interesante el manejo comercial que tenía Minor Kid que dijo bueno aquí sembrando banano porque él conocía que en el Caribe se daba ese plazo hoy en día yo trato de sembrar todo el banano ah de veras quien quien fue el que es de eso Minor Kid quien es Minor Kid fue bueno primero vino Hicks que era su su tío Henry Hicks y Minor Kid que era su sobrino le dijo bueno hay un proyecto en Costa Rica entonces él se montó en el proyecto de hacer el ferrocarril lógicamente teníamos tenemos el problema de ¿English? ¿Ah? ¿Cómo son? ¿Ingleses? Norteamericano norteamericano entonces ellos lógicamente manejaban capital inclusive anglo 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 bancario digámoslo en ese sentido ahora manejaban muchos bancos y tuvieron una pérdida muy elocuente por todo el ferrocarril y para él se le prendió el bombillo y dice bueno vamos a cosechar banano y el banano bajo un convenio que se dio y yo ya me di cuenta yo vi un día hacer un documental sobre el negocio del banano con los gringos y con Centroamérica claro el desmadre el desmadre por eso se llama por eso se llama Banana Republic se hizo una república tanto así que en el momento que estaba Braulio Carrillo estuvo Tomás Guardia que fueron un presidente de esa época ellos no tenían ni injerencia en el país el maestro mandaba le habían dado 300 mil hectáreas para cosechar banano y 99 años de uso del ferrocarril imagínese imagínese si el banano de hoy no es el mismo que era antes el de hoy se para se para literalmente se para no pero en la real si no le damos hombre grande hay un documental en Youtube de esa hora de la hora del banano en Costa Rica yo le voy a mandar ese documental donde mamá se habla también sobre el canal de Panamá ah no si el Panamá es que el del madre esa misma gente incluyendo el presidente de Estados Unidos estaba metido en su nombre es que porque le llaman como le llaman el backyard of the United States verdad y esos mares se murieron miles y miles de personas en ese canal y era un arquitecto francés pero bueno el ferrocarril se murieron 5 mil y el resto de personas pero se murieron de que de problemas de enfermedad problemas de donde venían esas personas bueno es que a una diversidad fuerte el primer el primer grupo eran italianos bueno ese banano no se para no pero hubo un despliegue grandísimo al tener ese espacio para generar para trabajar se vino gente de Italia ok es que hay hay asiáticos también hay un no se la gente tiene el decir de que vinieron negros a construir el ferrocarril si gran parte si ok quien mas había habían italianos turcos italianos negros italianos negros no 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 estamos hablando diferenciando digamos nacionalidades y ese negro de donde venía ese venía de Jamaica en gran parte y venía también de Barbados venía gente de Barbados venía de Dominica también venían de las islas francesas sobre todo el caribe insular que el maestro estaba ahí para hacer quien quiere breta en Costa Rica haciendo ferrocarril y lo maestro voy ahí no 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 fue así hay una una gran despliegue de necesidad de trabajo cuando empezó a independizarse por ejemplo Jamaica se independiza si no me equivoco en 1962 si tiene menos de 60 años de estar independizado hay que vivir y vino un huracán vino esto vino el otro el huracán el huracán y Jamaica sufrió una situación bastante difícil a nivel social no es de Gilbert no 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 pues es 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 interesante toda esa historia porque nos amarra el hecho de que Limón es diversa en Limón llegaron turcos libaneses llegaron checos era asiáticos asiáticos muchos y se concentró en la en el y por eso esas mujeres hoy en día con todas esas mezclas son una chica como un buen puerto con un buen puerto próspero próspero ven imagínese que el saludos próspero nuestro amigo el gran amigo próspero por eso Limón tenía un alto nivel en tanto en nivel de servicios de bienes y servicios andábamos sobre la raya entonces que había en Limón cines llegó el gran combo bohío nosotros llevamos el gran combo llevamos a a que se yo a a cuando usted dice llevamos al panameño usted estaba involucrado Nando Boom cuando fue Nando Boom en unos carnavales Rubén Blades Nando Boom toda esa gente llevaba a Limón y llegaban los Beachers de Panamá nuestros amigos hermanos que les mando un saludo a los Beachers de Panamá de ahí sale Jim Chambers Jim Chambers es uno de los representantes Jim Chambers vino con los Beachers y quedó no no y luego terminó con Wilfio Vargas sí a mover la Beachers de Panamá es un orgullo nacional definitivamente estos más están viejos estamos rocos la razón para que le pregunto esa pregunta con Kim porque como llegaron la gente para acá sí llegaron el canal fue el primer el canal de Panamá fue la primera llegada ajá ok después de ahí cuando sale el ferrocarril la gente ya está en Panamá no es Limón let's go Limón ajá and it's family with family eran familias conocidas por eso en Limón ahí ese es conglomerado casi todo el mundo es familia porque pero no es primos con primos puede ser ok yo tengo yo tengo amistades que tienen los dos apellidos iguales porque sí habían situaciones muy particulares sí vamos a decirlo en lengua no no el hombre viene un día y dice ¿cuál eres maravilloso? una mujer que se llama Lieri Lieri Macintosh oye Macintosh Macintosh y dice oh Macintosh sí porque ella es mi cousin tengo compas que le ha llegado donde una guila y cuando llegan al chante la mamá no no él no no chasquilo porque yo digo eso porque siento que todo está amarrado todo está amarrado en el Caribe de África hay dos cosas que quiero comentar digamos mi abuelo de parte de mi mamá es de barbaos y fue cuando el Mike llegó aquí cuando lo vimos tenía como 84 era 82 o algo así mi abuelo yo le dije yo le dije al Mike ¿cómo llegaste a Inglaterra? y dice Mike abrieron la vara fue una invitación de Inglaterra de gente de barbaos ¿quién quiere venir a trabajar? exacto y él dijo voy ahí y en bote era colonia y en bote y era colonia y era colonia inglés claro acuérdense que las colonias pasó en Jamaica y ya cuando se abrió el reinado de Inglaterra dijo bueno independencia de hecho por eso el reggae como tal tuvo su punto de lanzamiento en Inglaterra en Europa o sea Inglaterra era el centro para esa vara es que hay mucho histórico sobre el reggae que hubo un despliegue pero fue el despliegue social más grande de inspiración vuélvalo a decir social económica que ha sido un manifiesto y era lógicamente un mensaje era un mensaje un par de décadas antes de que saliera Bob Marley porque la gente relaciona mucho a Bob Marley fue antes y hablamos Jamie Cliff empezó con el reggae antes que Bob Marley y Jamie Cliff hizo hasta películas Derek Morgan creo que si no me equivoco hizo el himno de la libertad que fue en 1962 y bueno Joe Hicks muchos pero también hay que tener en cuenta que fue el mento en su momento y el calipso en Jamaica antes que el ska y el ska verdad que el ska viene a fundamentar un cambio que uno de los grandes hacedores es Byron Lee Byron Lee fue el que hizo el ska Byron Lee ese más es amigo de Bruce de Bruce Lee son primos vale voy a mandarle una trivia para para el tío de donde vino ese acento jamaiquino de donde vino el acento ese es africano no ese es africano no 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 cuál acento Irlanda el acento en inglés jamaiquino yo tengo yo tengo familia irlandesa de Jamaica pero si viene pero yo el acento el acento el acento viene irlandés si correcto analiza el jamaiquino hablo con mucha R con mucha R eso me di cuenta me di cuenta hace eso como dos meses ticto el más latida como pregunta que yo no sé tiene dos meses de saberlo pero es interesante eso que el más llegó donde vino lo que pasa yo lo recojo me hace pin no 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 pero es que Martí donde vino hay que informar a estas varas pero es importante pero cuando hablamos del sabir es de donde viene el acento cuando yo digo huaguana es africano pero el acento se conglomera con eso pues se llama sabir todas esas lenguas son sabir pero bueno hay que tener muy claro sabir de que también el complemento de quienes llegaron primero a la diáspora fueron los africanos en Costa Rica hay una historia que no la cuentan por donde llegaron los primeros africanos vamos ahí dígame cuál es la historia bueno los primeros africanos ingresan primero les voy a decir Hernán Sánchez de Badajoz uno de los colonizadores entra por Cixahola en 1540 con nueve africanos en Cixahola y ya hablaban español para que sepan ya en el siglo XVII hay una hay una una necesidad de tras de trasladar la mano de obra que se había disipado por la muerte de los indígenas porque ahí se murieron de una enfermedad de todas las situaciones que se dieron de que había mucha malaria y bueno esos carabos llegaron bien infectados verdad también y la situación que se daba en el Caribe los europeos fue que destruyeron esas enfermedades de este lado verdad para mí entonces estaba la plantación de cacao en Martín pero en esa época no habían off no existía nada solo había candelas para la luz en la noche si usted piensa el mosquito pica uno tiene la sangre pum pica otro tenían hierbas para ponerse había mucha medicina hasta hoy en Puerto Viejo hay ciertas personas que te van a vender una loción un aceite natural para que usted ponen natural completamente orgánico para que no te piquen saludos a Chente también quebrados Chente bueno esa es parte de mi historia y en Guanacaste en el siglo XVII verdad se concentra una puebla también gracias al obispo Morel de Santa Cruz que funda Santa Cruz no habían calles tampoco ahí habían hecho 200 Santa Cruz de Guanacaste ahí llegaron 350 africanos por eso está el Quijongo está la Marimba está el Mondongo Santa Cruz de Guanacaste sí señor ahí llegaron por eso y por eso en las dos costas está la cultura no las dos costas de Costa Rica hay similitud claro y es donde la comida sabe más rico se lo está diciendo las dos costas las dos costas claro pero ese ensamble afrocholotega afrocholotega fue porque se llevaron a la mayoría de los indio rastas se llevaron a la gran cantidad de indígenas a trabajar en las minas de Perú entonces de ahí nos quedamos sin mano de obra entonces el español necesitaba cuidar su ganado cuidar también las cosechas y se trajeron africanos normalmente de Ghana la gran parte de Ghana o dígase esta parte central de Nigeria sacaron bastante eran normalmente eran gente que eran yorubas o bantú pero eran esclavos o trabajadores eran trabajadores o esclavos esclavos estamos hablando de 1600 estamos hablando de 1600 1823 fue cuando se emanciparon los primeros africanos pero santo que mi pregunta es cuando llegaron a África les ofrecieron un trabajo y lo convirtieron en esclavos en el marco no 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 eso no existe no no ellos venían no fue que no me dicen que mi marillo no quiere ir a la tierra vamos a hacer un tour ahí se monta la vara y lo convierte no es una oferta de trabajo de moderno en Europa ese es el genocidio más grande que hay porque si había esclavitud residual en África porque los grandes entre ellos claro el reinado digamos entre los zulubes y los igbos y toda esta gente siempre habían por falta de pago o por falta de herencias siempre había un esclavo tienes que pagarme esas eran formas de esclavitud aislada no es que no crearon la esclavitud eso existe desde los años me dicen los que inventaron la esclavitud fueron los árabes bueno yo no sé eso vamos a ver es que hay muchas historias entonces ahora ocupamos como tres partes de gordos aquí también tenemos que hablar de que los moros estuvieron casi 780 años eran dueños de España que eran los negros los moros entraron por Marruecos y por el estrecho de Gibraltar y eran dueños de España porque Marruecos pega con el sur de España usted puede ver las montañas de un lado a otro yo estaba en Málaga viendo esa hora entonces como llega el asunto resulta que Portugal ve el negocio fueron los primeros que empezaron el asunto de la esclavitud y bajaban de Portugal que queda cerca de África del continente occidental de la parte occidental y llegan y empiezan a reclutar algunos otros paisanos y empiezan a decir bueno entre por aquí y empiezan a separar familias que eso es lo más duro la esclavitud tenían lugares que se llamaban factorías agarraban a las familias y los escogían les veían los dientes su forma y separaban madres con hijos y hijos y los separaban de manera tal que los marcaban con un aparato que se llamaba carimba como si fueran ganado si los marcaban con hierro caliente como decir este es mío eso es mío es un sello de ganado prácticamente y de ahí estaban los dos puertos Santo Tomé y Cabo Verde donde ellos los ocupaban y los tiraban al sur y se hizo el comercio triangular el comercio triangular es yo vendo estos paisanos recojo lo que tengo aquí los vendo compro alimentos y vendo allá ese era el comercio triangular entonces el puerto de Bristol nace por la esclavitud Bristol en Inglaterra ese puerto es que la gente hay que explicar también nace en Inglaterra el puerto de Bristol a punta de venta de esclavos se hizo grande el puerto de Bristol y después así empezó toda esa vara y hoy en día todos somos esclavos al dinero si totalmente se dio vuelta por eso hay que conservar la identidad y la lucha de nuestros preceptos de los ancestros por eso tenemos que ser bastante activistas en esto por ejemplo el término negro la gente dice como usar nigger negro yo soy uno que a veces quiero no decirlo porque fue instaurado por los esclavistas ellos vieron a todo el mundo y vino uno y le digo no digámosle negros a todos no es que tienen el mismo color entonces esa dinámica al decir mulato también mulato es un o moreno es lo mismo bueno es que depende es que yo no veo color yo veo humanidad claro porque yo siento que todos tenemos el mismo derecho inclusive yo no sé por qué y lo digo abiertamente a la gente por qué tienen que hacer una ley para proteger mis derechos si yo soy un ser humano entonces son situaciones que nosotros mismos estamos dejando que fluya yo soy un hombre creado vengo inclusive de una línea directa de la creación vengo de de mamá áfrica venimos de esa ascendencia entonces el negro tiene que tener sus derechos porque existe el racismo y discriminación pero soy un ser humano primero que todo primero que todo y lo único en realidad el ser humano ha clasificado él mismo y hace la diferencia pero dios es el que hará la justicia vamos eso es puro material de tiktok aquí no me acuerdo en que programa hablamos de que no tenemos amigos negros chinos no tenemos amigos tenemos amigos punto nosotros no diferenciamos al ser humano o no clasificamos al ser humano en nada si es mi amigo es mi amigo yo si lo clasifico el mal que no se baña yo lo mando a bañarse el mal cochino pero no es que eso es un es un adoctrinamiento europeo eso se llama eurocentrismo o sea nos han clasificado es que ellos tienen que luchar por lo de ustedes because you're a black man nosotros mismos tenemos inclusive esa discriminación en estados unidos hay una discriminación entre nosotros en el bronx en los diferentes lugares malcomex cuando se fue a hacer esa esa gran faena a la a la a la meca el creía la supremacía negra y todo eso que se había fundido y cuando el volvió dice no i am wrong y llegó a predicar de que todos éramos seres humanos y lo terminaron matando porque eso es parte de un contenido de poder y el hombre ha creído que bueno y eso poder y control y eso es lo que nos ha matado a nosotros como seres humanos por eso hay tanta desigualdad y pobreza y eso hasta que lleguemos al contenido que llegue el mesías de nuevo ahí todos doblarán rodillas otros pedirán perdón no sé yo creo que como dicen en otras palabras cuando el matrix se resetea esa me gustó cuando el matrix se resetea cuando el matrix se resetea yo creo que no es la primera que se ha reseteado durante los de historia de historia totalmente para mi todo es un ciclo empieza así llegamos aquí es un ciclo esa es una pieza hay una pieza de Steel Plus que habla de eso si ah si es un ciclo ah no puedes hacerlo era como como lo que es las amazonas es si las amazonas en América en Brasil el Sahara Desert en Siete Sahara una época hay un viento que transmite lo que es el polvo transporta transporta del desierto al digamos al resto del territorio al amazonas y sin eso no existen las amazonas es como un proceso todo está conectado todo está conectado y había un pueblo de miles de personas en las amazonas que acaban de encontrar dicen que acaban de encontrar hay una civilización hay una civilización hay una civilización dice que encontraron debajo de la jungla virgen que nosotros vemos hoy en día ajá porque es denso eso es el pulmón del mundo edificio si lo creo si claro o sea es como así acuérdense de pandemia cuando empezó pandemia nadie salía del chante cuando yo salí de la casa a comer manillo misterio no cuando yo salgo en la calle no había carros no había nada el cielo se vivía más limpio había más animales en la calle ahora se escucha no hay ruido ahora si no hay ruido naturaleza ahora si quita el ser humano por un mes del mundo el mundo se restaura el mismo la naturaleza se va apoderando de estas calles de estas casas la naturaleza se tiene propiedad de Cahuita jungla pura tierra entonces imagínese un mes de que usted no toca su terreno como se ve ahora imagínese un año imagínese 10 años imagínese mil años adiós el hotel en limón que se cayó por el hotel la vegetación está apoderándose yo fui ahí el otro día con Pipa a grabar un video subimos al segundo tercera planta hay un árbol creciendo dentro del cemento en el tercer piso eso es naturaleza no entiendo donde se agarró de las raíces porque está el cemento y está creciendo un árbol así es esto la naturaleza ellos se encuentran la naturaleza va a existir con o sin el hombre punto final marfil enchamos a marfil yo es que estamos metidos mucho en esto del afro el afro costarricense el afro costarricense hablamos del afro costarricense de donde venimos por qué cómo quiénes somos dónde estamos ya dijeron dónde venimos realmente dónde estamos qué está pasando dónde deberíamos estar qué tenemos que hacer apunten yo aquí estoy aprendiendo tranquilo muchos tenemos que aprender yo siento de que algo que debe de identificarnos es realmente dónde somos de dónde venimos esa es la identificación tenemos que tener nosotros la conciencia de saber que venimos de un grupo de personas que lucharon y hoy nos dieron esa dinámica de poder sobrevivir porque eso nos enseñaron a sobrevivir y esos son nuestros ancestros afroes afroes digámoslo en este caso yo siento que algo que hemos perdido es la identificación o sea la identidad nos hemos ido adaptando de puro y no solo eso en Costa Rica estamos siguiendo muchos gringos como es posible un pronto hasta la cultura se está perdiendo entonces todo eso hay que reconocer el reconocimiento la justicia y desarrollo son tres de los de las denominaciones o los ejes que estamos buscando en el en el decenio los afrodescendientes buscar esa identidad ese reconocimiento como es posible que hay familias que los niños ahorita no entienden ni siquiera nuestra lengua criolla no quieren ni siquiera adaptarse de donde venimos se ven y dicen no yo no soy negro y sabiendo que sus parientes tienen totalmente ese arrego por ejemplo situaciones de Cartago la mayor digamos hablando dentro de la meseta central la vieja metrópoli la puebla de los pardos es donde más denominación de personas afrodescendientes tu realba y muchos y yo he visto yo sabía que tu realba era una vibra y hay personas que niegan mucho ¿por qué? porque hay parientes que no quieren hablar realmente de eso porque no quieren ser discriminados eso yo lo he visto no digas eso porque no vas a poder meterte yo luché con eso yo llegué a San José busqué yo no tuve que hacer diferencia yo solo dije yo tengo capacidad para desarrollarme porque el asunto aquí no es de color y usted es un negro cladito no él es él es como pi yo vengo de los igbos estamos de acuerdo pero la gente lo visualiza así los igbos es uno de los vale voy a hablar de los igbos ellos están en lo que es diafra ahorita cerca de es un grupo que se separó le explico un toquecito las personas siempre dicen pero usted no es negros usted es igual que yo no es que es diferente el pigment es otra cosa ahora le voy a decir una cosa culturalmente no 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 cuidado cuidado no tenemos nosotros orient porque los chinos negro chino señores no perdamos la perspectiva la historia y la genética no miente la ciencia no mente los grandes científicos saben donde venimos lo que pasa es que está prohibido decirlo siempre hay un hay una prohibición muy clara el sistema el sistema babilonian trabaja babilens sorry man campanazo mi campanazo es que me agarró hoy hoy mismo yo estoy en un viaje desde que me desperté de inamaya está sonando un viaje astral el asunto es este tenemos que tener claro de que el centro de la cultura de las civilizaciones es áfrica que lo niegan es otra cosa pero la biblia es clara eso es adoctrinamiento que le dicen a usted yo creo que todo el mundo sabe pero no lo dice pero nosotros también o no lo predica y es que nosotros no lo queremos decir siempre andamos callados no queremos defender lo nuestro siempre nos queremos acostillar a que si no no puedo entrar aquí si no digo yo esas son situaciones que tenemos que tener fuerza en poder decir las cosas como son pero siempre nos escondemos por el hecho de no pertenecer si exacto usted no quiere ser el mai que dice una opinión rechazado diferente del círculo pero puta porque porque si usted tiene esa fuerza huevón usted es un hombre sos o no sos un ser humano creado por Dios igual que cualquiera huevón lo que pasa es que nos disminuimos en el discurso nos disminuimos en el discurso social igbos vamos a hablar de los igbos los igbos es una etnia de África en el occidente de África que son los clear skin que los llaman red skin porque y son la mayoría que está ahí en Jamaica que son los claritos por eso ahí viene el uno los Damien Marley's para que sepan los baby shams y entonces hay palabras muy significativas que vienen de esos hermanos igbos como el uno o el sosó o el sosó el más o menos y después está el cho y el so cute entonces ¿por qué se chupan los dientes nuestros antepasados y les pegaban y bueno eso es una herencia de los igbos el cho el uno y el sosó igbos igbos es el clear skin o el red skin que lo llamamos entonces vamos más arriba entonces se chupan los dientes de esos dientes y se chupan es africano but we islimbonte no eso viene de África investigaciones que le he dado vuelta de años tiene que venir de la raíz todo tiene una hay que encontrarlas y esa es parte de la investigación hay que tener una metodología para poder llegar porque las cosas tienen significado y le llegué le llegué entonces un día le digo bueno es que eso no viene natural es que el limón no es limón es el tronco de los igbos y yo me di cuenta porque ellos hacen uno sosó es africano y el cho y el cho yo estoy yo estoy totalmente bye usted no sabe esta información me está llenando es que desde que me desperté era un buen día hoy casi lloré no sé por qué me desperté casi lloré no sé por qué y todo eso ahora pero es un viaje hoy no sé es que es parte de lo que estás buscando estás buscando hoy para mí yo lo voy a poner así no no pero oiga oiga esta vara así no sé si voy a meter esta vara en la vara pero eso es una experiencia yo estaba viniendo del gym caminando en ese sol y yo big blessings big blessings que es big blessings estoy caminando big blessings una gran bendición me entiende está respirando estoy respirando fui a hacer ejercicios puedo ver puedo escuchar big blessings cosas que yo estoy en ese místico si la gente está esperando pegarse el gordo para sentir bendecido hay cosas yo estoy yo estoy en este místico hoy y estoy pensando en los gordos y yo maje cuánto tiempo tendrá los gordos maje será que ya es hora para dejar esta maje estoy en este viaje y donde hago yo ¿sabe qué? deme una señal si debería seguir y no estoy hablando paja aquí en ese instante un carro saludo para los compas cuatro majes en el carro y hace mayo sabía que era AJP oiga lo que estamos escuchando los gordos que buena nota señal big blessings gracias nada más gracias eso es lindo eso es lo que deja también cuando la gente dice que la vara no existe como Dios universo esa energía como se lo quiera llamar se comunica no me acaba otra vez de enseñarme que la vara es mucho más grande de lo que creemos maje es una misión que estamos estamos aquí compartiendo cultura con ustedes maje que cosas que no enseñan en los colegios esta vara no la enseñan antes muchos años atrás pero bastantes la gente se comunicaba con las historias que se pasaba a los hijos y todo eso hoy en día la vara se pierde porque los chamacos están por la tecnología de hoy ya no existe globalización ya no existe la vibra cuando yo era chamaco yo me sentaba todos los días en la noche a cenar en mi casa era cenar no almorzamos desayuno era rápido pum para la calle pero la cena era todo el mundo en la mesa cena en la noche 6, 7 en la noche y había que hablar no había nada que estaban haciendo había que hablar mi tata ponía el tele allá en la esquina por varas porque había un partido y lo dejaba ahí puesto nadie lo veía información cómo estás yendo en la vía no no cómo te fue hoy acuérdense que no tenemos un teléfono madre cómo te voy yendo no nos hemos visto la historia de lo que usted hizo hoy no existe es que lo que dice P información sentados todos y viendo cómo te fue en el día compartir y compartir los griots ya son la una ya llegó Q ok los griots por ejemplo los griots ese es lo último que le pedí gracias estamos andando muy sano aquí en los gordos todo bien papá todo bien nice man acaba de perder un montón usted está mamando hoy Q el día que llegó tarde perdió va a tener que ver los gordos lo que nos hace déguémosle ahí la información ajá entre familia yo lo que decía DJP tiene tiene todo un contexto muy claro con nosotros en Limón había gente que tenía iluminación gente que no tenía iluminación y nos íbamos al corredor y hablábamos los griots o los elders los viejos nos contaban historias mi abuela y nos decía acerca hay una palabra hay una palabra para eso no me acuerdo la palabra pero es africano Dave Chappelle su mamá a Dave Chappelle el comediante le dijo usted es esta palabra el que cuenta las historias cuando estamos todos y saber cómo contar la historia eso es la palabra yo me recuerdo cuando mi mamá mi papá mis abuelos chamaco o algún tío alguien llegaba al chante y contaba la vara era para mí lo más entretenido totalmente lo que usted no entiende es que usted estaba visualizando algo hoy en día se veía diferente entonces la imaginación la madre está contando usted está creando una historia donde la madre le está contando y después por allá se recuerda mi tío a mi mamá madre se recuerda cuando tal vara como joven yo estoy ansioso para escuchar y eso porque empezamos los gordos porcas era raíz de eso la historia reggae porque no estaba documentado con videos entonces traemos a los compas van explicando de esto de reggae como fue los comienzos y toda la vara y ustedes arman la historia música urbana en general música urbana era más reggae maio porque yo hago más años Martín Scott nos trajo una vara totalmente diferente a la mesa lo que es Tico estamos hablando de Tico si me entiende de lo que es Mecatelio de lo que es Chino Rupert lo que es Toleo Tapón Gueto y toda esa gente que venía en ese momento usted puede hacer el puzzle el rompecabezas escuchando cada podcast se puede entender se puede entender un poco de lo que estaba pasando en ese tiempo y visualizar lo que puede pasar exacto ahí es donde eso es el nacimiento de los gordos por la cual empezaron los gordos podcast y se fue en otro viaje a transmitir información igual a transmitir información igual pero a diferentes sources ejemplo hoy es el primer día que estamos hablando o que no se no que no se están educando mejor dicho a ese tipo de cultura no se palie el robo tranquilo como decir el guato vino a hablar y él es otra cultura eso es totalmente pero el madre nos contó y yo que es esa vara pero eso es la idea del programa al final de cuentas es que la diversidad y que encontrás el camino yo creo que informar y comunicar en estos programas es importante yo siento que que esto no se puede acabar después entramos a reggae show para decirles porque no pero la información la comunicación educa y siempre que tengas un perfil donde la gente no conoce contexto eso le va a dar un plus impresionante a un espacio como este es colcha voy volviendo vamos a ver si logro hacerlo Marcus Garvey no no había un grupo de jóvenes super talentosos en Limón unos se vinieron a San José a estudiar otros se quedaron un poco de allá otros se quedaron no sé dónde fueron se creó un grupo que se llamaba Marfil desde siempre se llamaba Marfil lo tenían no era un grupo de amigos del colegio donde estaban varios conocidos porque en Limón todos nos conocíamos éramos familias muy arraigadas en este caso estaba en el grupo del colegio porque ya no se muere vea lo que me acaba de mandar este madre ¿quién? Martín Scott Martín cuando cumple vamos a comprar la peria bendiciones bro que todo esté bien Los Gordos 2 con Martín Scott vea que buena nota que buena nota Martín dígale que está conmigo yo sabía que era místico escuchando lo que ha pasado es místico eso es místico es místico desde beyond que tenemos que seguir cumpliendo la misión aquí cuando hablamos de ese conglomerado de juventud había un grupo de compañeros de colegio en este caso nace lo que primero eran los Scorpions estaba Malcolm estaba por ahí Calique estaba también en su momento creo que uno de los que tocan con tocaban con Caribú Rodríguez creo que era apellido después nace lo que es el grupo uno de los grupos que empezó a tener trascendencia que fue Bocaraacá que cambió mucho el templo Bocaraacá 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 tocaba mucho mucho funky mucho rock pesado Led Zeppelin estaba Led Zeppelin ok esa nota tocaban Santana mucho Santana mucha guitarra y bueno y si dos los arpegios que hace impresionante empezó a tocar Carlos Santana Black Sabbath Led Zeppelin todos esos grupos tocaban yes tocaban muchas esas cosas y también la música caribe por eso Marfil toca de todo porque en Limón llegaba de todo y también se conglomeró mucho el son cubano la salsa y un poquito de danzón todo eso fue una mezcla y dentro de eso nace Bocaraacá Luis Jacamo Julián Tabach Calique que era el bajista después estaba en la batería Spinach Ricardo y quien más nos quedaba por ahí estaba Raúl hay Spinach en la punta de nuestra figura entonces empieza Bocaraacá pero Bocaraacá llegó un tiempo muy cercano que ya las cosas se dividieron se vino Luis para acá y viene y nace Marfil Marfil nace con gran éxito con gran éxito porque bueno es que Marfil empezó a tocar mucho lo que pasó como fenómeno social eso sonó como una raspa Marfil empezó a tocar mucho como el fenómeno social está bonito pero bueno ellos si falta hielo es que hay Pin no sabe conseguimos hielo aquí Pin no sabe hacer mandados entonces ya Marfil porque se asciende Marfil se viene para San José no es que no es que Marfil tiene dos horas esperando hielo con que mal que mal 3 3 ah T.P. Rogers tocaba en ese momento cantaba un gran cantante T.P. en su momento tenía ese ese flow que tiene y T.P. hace un split se montaba en un en un en un buffer hoy en día no hace eso hoy en día ya no lo puede hacer en Broken Plath yo lo voy a decir algo yo lo voy a decir algo ese Marfil cuidado no lo puede hacer todavía Marfil una pregunta cocina bien no 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 vamos a tener que hacer un gordos así con todos a ver a ver pidiendo los monchis no usted cree que yo no cocino pregúntele a la doña a mi esposito no todos los hombres aquí cocinan para la doña en realidad todos en esta mesa no 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 es que tiene que ser así para la reina por la panza por la panza pero bueno en cierta manera a través de la panza le llega al corazón por ahí llega pues Marfil llega en una época de los 70's y cimienta ese estilo Manhattan ese Motown ese Motown se sintió porque ya llega a montar un esquema que no había nadie en este país la gente llegaba a los salones digamos los maderos los juncales en aquello y se quedaban los maderos a la cuñeta la cuñeta los maderos desde esa época y la gente llegaba y veía a Marfil no se animaban a bailar era un concierto la gente se quedaba y decía what this of course not only that verlos moviéndose a Tipee a Gene Chambers haciendo todo ese juego ¿qué año es esto? 70's 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 si era una cosa impresionante entonces Marfil empezó a ganar mercado internacional tengo una pregunta antes de seguir avanzando o sea que era que usted era el que cantaba feo y el que hacía negocios porque usted es manager y no es parte del grupo ¿cómo? bueno es que sucedió algo yo seguía a Marfil durante mucho tiempo porque esos son sus compas sí mis amigos y llegó un momento que sucedió natural ajá y si le hicimos una química y empecé de forma natural a generar una estructura muy diferente a manejar a Marfil como un producto como un producto entonces ya la marca empezó a ganar y empecé a tener habitualidad de las marcas como tal a nivel internacional y los bookings que empecé a ganar con grandes empresas como Emilio Estefan fue un momento que estuvimos con relación con Emilio fuertemente que no se logró al fin y al cabo por situaciones que Dios solo sabe lo de Estefan Miami son masivos tuve una amistad súper linda con ellos con Ronnie Torres que produjimos en Bayamont uno de los discos en Puerto Rico un mes hay muchos ticos que tenían ese digamos ese roce con grandes artistas pero no llegue a ese paso si hay mucha barrera mucha barrera no generamos nada para ellos no no es que hay un problema hay que tener mucha disciplina hay que tener mucho compromiso y el músico lamentablemente costarricense ese no lo tiene yo se lo tengo bueno es que yo se lo he dicho a usted que parte el proceso suyo y lo que hacen ustedes es que están con la debida correspondencia de la disciplina y comprometidos así como en su momento Marfil lo hizo pero ese paso para poder ir muy afuera Marfil anduvo en 30 el resto el resto de países oiga en que años es esto bueno estamos hablando de los 70 a los 80 estuvimos en grandes escenarios tocando tocando en Brasil es que no es que es eso solo porque no está documentado no significa que no pasó y que no es parte de la historia y la base Marfil tocó en el Capitolio próximo en el Capitolio tocó Marfil Tippi Royos y el los dos juntos vale vale aunque no hable de la cultura de eso no Isidore Isidore viene pero no habla si Isidore siempre es como es muy serio yo me llevo bien con todo Isidore es muy buena nota pero Teoro y Tipi para hablar de Marfil exclusivamente para Marfil pero hagamos lo diferente hagamoslo en una en una sesión de gordos con monchis combinados cocinamos y hablamos papá puede ser puede ser algo bonito pero bueno el éxito de Marfil lo dedica también en todo su su escenario y la cantidad de música nosotros estuvimos en el centro de la fundación para el desarrollo latinoamericano en Sao Paulo Brasil con Tim Maya y Milton Donacimiento que era el ministro de cultura y esos más se quedaron bien de eso de donde salen esta gente pero de donde salió o sea ese tipo de música hace poco hace poco que estaba estuve en el programa salí de Pavas ¿cuál es? hace poco en una entrevista que estaba en un programa que tiene Jake Kendall que es mi hijo yo llegué y dije madre Marfil nos representa y represento que es una canción que nos representa no es original no, no es original ¿por qué? ¿de dónde es? es de un puertorriqueño es de Iuchi Lubriel Iuchi en su oportunidad la canta en una oti creo pero la canta era como una balada era una balada prácticamente le metí unos unos acentos por ahí pero y si ¿cómo es la canción? el coro es otra cosa represento a los que llevan la música por dentro ok, ok ya, me ubiqué pero resulta me ubicaron pero resulta que represento viene a ser un himno que Marfil lo acentúa con su música con sus arreglos lo acentuó pero ¿qué es lo que pasa? usó la letra pero la melodía y todo el resto fue Isidor la montó y metió la vaina de nuestro acento ya de la vara más africanizado y había unos simbalitos y unos tambores una percusión africana y ganó ganó el adepto porque realmente él vio y Isidor tiene ese talento de que pudo identificarlo y dijo bueno, represento va a ser parte del esquema de Marfil bueno, fue un tema que sonó en los billboards ¿Pero es que es eso? ¿Pero es permiso para hacer esa canción? Sí, 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 claro Ok, pero es que no, espere 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 vamos a compresionar aquí un toque Sí, claro claro No fue no fue un fusilazo No, no, no Yuchi Lubriel vino a Costa Rica y todo estuvo aquí y le encantó y que qué lindo pero llegó un momento dado que la canción se hizo tan grande más grande que el hombre ya quería entonces dijo no, pero funcionó pero la canción llegó funcionó Oiga, o ticos que llegaron al billboard ¿verdad? Ok, y para que la gente no sabe cómo bretea el billboard es que el billboard es Estados Unidos lo que suena ahí Sí, y en Miami Escuchó donde había muchos latinos lo que suena estaba en el segmento O sea, usted puede pegar solo en la United si usted suena desde solo en territorio de Estados Unidos puede estar en billboard eso es billboard no cuenta México para abajo exacto solo en Estados Unidos entonces ese tema sonó en todo lado llegó a billboard entonces sí, estuvo en billboard y eso es la primera canción hecha por ticos que ya han llegado al billboard no sé realmente no, eso no lo sé no bueno, pero es el primer pero bueno todos los temas que se han generado a través de ahí y más allá hemos podido focalizar Marfil dentro de un contexto nacional hicimos varios proyectos yo como productor ejecutivo donde nace Sacabumbum otros temas ahí que fueron geniales ok, de esos temas habían algunos que fueran originales o eran no Sacabumbum fue un arreglo en español cedido por Spice & Company ajá que eso ya eso ya eso es Soca Army sí, de finalidad pero ya nosotros hicimos y les encantó y dicen cobajera entonces pero nunca fue playo pues siempre fue más oígalo siempre pidiendo permiso ¿por qué no había música original? no, si teníamos música original Menealo Menealo sí, Carnaval Mi Nombre Salsa entonces música original de Marfil sí, sí después ahorita va a llover por donde Marfil se ocupa se ocupa ya ahora estaba comentando con Teo me acuerdo la primera vez que tocó Ragava Roots con Marfil con Marfil en un evento para todo el equipo eso que es el 96 96 96 97 para todo el equipo de Ragava era como uy ma estamos con Marfil Marfil estamos con Marfil Menealo lo que era porque yo bueno yo llegué nací aquí fui en Inglaterra para cuando regresé aquí yo regresé en el 93 yo era carajillo ma 8 años tenía ¿me entiendes? no, yo tenía 8 y cumplí 9 aquí llegué aquí en febrero o enero febrero de ese año écheme hielo aquí porfa y cumple mayo ¿me entiendes? entonces yo Marfil en realidad mi Raar no estaba fue muchos años después que estabas escuchando más o menos ah bueno ok quiere escucharlo la primera yo estoy en Inglaterra y él está escuchando música de mi mamá y mi tata soca está ok te voy a decir en Inglaterra la primera canción ¿quién me da acuerdo de Hip Hop? es I want to rock right now I want to raise a face to get down I'm not internationally known y en reggae tingalingaling school band esas son las primeras canciones que me acuerdo que yo podía cantar cuando llegué a Costa Rica adopté el latino ¿y qué fue la primera canción o el primer artista que consumí? el general fue el en general ah no pero suave yo tenía cassette pero no suave mi tata ponía pero mi papá ponía el general en la tienda de él en Inglaterra nosotros estábamos en Inglaterra pero es que mi tata como el maestro mi tata venía a estos lugares el supercar era gran pana era gran dan dada y mi papá todo en Inglaterra estaba pegado dan dada dan dada dan dada y mi tata había en ese tiempo existía mucho el Pirate en Inglaterra que eran las radios piratas y estamos dentro de las radios piratas y había un maestro panameño en Inglaterra pero jamaiquino y él dijo pon esa canción directamente en Jamaica su paquete y la mezcló y la mezcló con gran pana gran 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 ahí hago yo y mi tata yo y todo el mundo en la tienda mi tata jamaiquinos la mayoría fueron como locos a buscarlo y empezó a sonar el general en Inglaterra estamos hablando 90 91 eso en general trae una historia de donde vienen también las raíces del reggaeton verdad y todo lo que está pasando con Vico sí y todos esos rayos juez puña pero hablando de la vara Marfil yo no sabía para mi primera para usted no existía artista o grupo nacional era Ragged by Roots ajá por la edad que tenía era por la edad yo me di cuenta de Marfil porque mi tata yo lo vi vistiéndose para ir a salir con un culo que mi mamá mandaba un lunes un día mi tata pero chainiao o sea tres piezas traje corbata y todo y me digo para donde va me dice vamos a salir tenemos la vecina esta esta y vamos a ir a ver a Marfil y creo que era en Cocoloco 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 el pueblo el pueblo también esa jaulares hacían un evento en jaulares que era bravísimo en la montaña épico los antes de mi tata era Cocoloco y la caribeña y wow Castros el hombre recogido que hace poco hace poco falleció como se llama la caribeña el papá de Alex ah si el hermano de MacDougall el hermano de si bueno ahí trabajó mi primo toda una vida Mario Mario Symes trabajó ahí si si toda la vida yo acabo de grabar un video ahí con ojo de buey ah si ahí en la caribeña a la caribeña al chile si usted tiene una cierta edad y a ir a la caribeña que lástima que Dynasty no existe bueno Dynasty fue una historia un día estos por cierto en un programa de una radio ahí a mi salió el nombre y me dijeron Mr. T el pionero y me tiraron basura y dice que yo no creo que él sea pionero quien dijo eso bueno alguien que no vale la pena empieza el asunto y me llama yo quiero saber quién dígalo dígalo yo quiero saber quién tres dos uno dígalo no lo ponemos no lo ponemos es un programilla ahí de programilla fijo sus magos patrocina Ernesto no pues no pero los magos son gente que debería saber no 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 y entonces eso me llama cuando yo el teléfono me dice la doña lo están llamando y que me llaman y le digo quien es entonces aparecen todos mis toda la gente que sabe de que yo participé entonces yo yo me digo déjenlos que corran porque en algún momento tropiezan es lo que yo siempre he dicho pero parte de la historia que ustedes hacen y ese trabajo significativo es la falta de respeto que hay en el medio como ha pasado está soltando no hay tres campanas aquí entonces todo eso trasciende viendo lo que yo he estado durante tantos tiempos conozco por mi edad y lo que ha trascendido y lo que la pulsó indiferentemente entonces a mi lo que me da es es lástima de gente que llega ahora y eso es lo que está populando en la radio muchos muchachos están llegando y creen que están haciendo algo que realmente no se está haciendo bien para mi es que por ejemplo yo escuchaba reggae shop ejemplo y va a ir un montón de programas parecidos verdad cuando hablemos de pólvora musical de caribe hay un montón antes el locutor de un programa era un profesor era un profesor del género entonces digamos usted yo me acuerdo yo puedo escuchar algo usted dice por ejemplo spice and company un grupo de tal lugar de tal año eso era informario formaron el grupo este y hoy saca esta nueva canción que se llama pam eso eso lo que claro eso era lo que hacía el locutor antes estaba educando ma wiki houston viene descendencia aquí aquí acá ella grabó aquí una poquita historia y pum y esta es la canción nueva pam la última que se llama por ejemplo no cortándolo o sea hoy en día los chamacos algunos locutores algunos no voy a decir 100% pero más del 50 algunos 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 locutores llegan y dicen vamos a poner porque no están educando nada lo que están diciendo es voy a poner lo que está pegado o sea esta canción está pegada porque la radio no pega canciones hoy en día porque usted cree que el reggae en español pegó en Costa Rica dígalo porque yo lo hice yo lo hice fue por usted nosotros nosotros lo trabajamos muchos muchos años o sea usted lo movió lo comercializó lo comercializó el reggae roots el reggae roots reggae roots reggae roots en español es que reggae roots en español y también la gente que no sabía que era el reggae que era el conscious que era el reggae roots que era el raga por ejemplo que era el one drop mucha gente no sabe que es el one drop todavía no saben bueno es un complemento de la batería que saben que es un ok si no me equivoco digamos para poner una hora tienes el kick y el snare y el boom 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 exacto el one drop es como sin el kick pero es al mismo toque o sea esa es la galleta con el snare pero que complementa aquí que usted toca bombo y toca borde inmediatamente ese es el one drop entonces mucha gente dentro de todo el estilo música también tiene que saber de música los locutores no saben de música en los tempos no saben no todos no todos hay muchos 90% y te voy a decir algo en las emisoras que mandan no saben en realidad de la historia de música bueno entrando a eso entrando a eso la dinámica ha cambiado mucho en el hecho de que no están fortaleciendo la música como tal es un complemento de cultura de enseñanza por ejemplo la música que está haciendo Toledo la han estudiado han visto todos los elementos que se mezclan ahí yo si yo estoy viendo y cuente lo que ha visto con el maíz una música mierda no 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 es que es que vamos porque a mi me gustan los diferentes puntos de vista porque vamos un poco más allá de la música es que yo veo yo veo algo que es un proceso experimental que está dando resultado es un proceso experimental que ha dado resultado cuando se está iniciando exactamente y ha dado un buen resultado ¿sabe por qué? porque lo han sabido hacer como han complementado como cuando usted cocina y hace un rice and beans con un pollo blanco sin color usted no se lo come salsita china con azúcar no porque la madre puede ser sin azúcar en la barra y la barra puede quedar con color con color vertiente así era el rice and beans de Rupert hace 20 años hoy en día yo cosiendo la madre pero yo mejorando es aprendizaje es aprendizaje es lo que he querido decir Toledo durante todos estos procesos y puedo hablar de muchos ese crecimiento fue a base de experimentación que hoy ya no es experimento ese es su ese es su su estilo eso es lo que ya lo identifica como tal y lo maneja totalmente orgánico no no es orgánico lo suyo es orgánico entonces marfil es orgánico marfil usted le dice si usted oye tocar ¿cuántos años tiene marfil? 50 cumplimos por cierto este invitado el 5 de agosto 5 de agosto 5 de agosto de este año en el centro de convenciones y ya estoy invitando a diferentes ya Toledo ¿cuándo es? o sea pero los gordos no podemos ir solo vamos a guardar la fecha de una vez 5 de agosto centro de convenciones me invité solo pero que honor no no importa entonces sábado 5 anunciando desde ya sábado 5 5 de agosto centro de convenciones 50 años 50 años aniversario de marfil ¿qué le parece? yo voy a poner marfil estoy guardando la fecha ahora porque eso no lo podemos vender eso tenemos que estar presente esa fecha no se vende ok y otra cosa le dije a esto a las paisan company vamos a traer a Spice & Company vamos a hacer una base marfil Spice y ahí vamos a montarnos no tiene que ser es la fiesta es la fiesta vamos a hacer lo que hacemos nosotros el picón o el bash 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 martin voy ahí voy ahí y atrás y va a ir comida y todo todo no por favor lleve sauce oh yo ok listo está confirmado no me digas eso es que el sauce es la comida ese es otro plato que no hemos hecho unos gordos monstruos todavía el sauce hay patas de gallina y patas de chancho es que ese man va a barbaos es mi territorio el sauce es perfecto para tomar guaro vea man yo no sé por qué yo no sé por qué yo eso lo aprendí en Panamá mi abuela lo hacía porque era de Panamá Panamá lo hacen un poquito diferente pero para la misma hora para mí eso es después de la tanda después de la tanda la gente cuando yo no lo entiendo es un ceviche de patas de cerno qué asco no 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 por ahí anda para ahí anda es como una ensalada es una ensalada es una ensalada de piezas de pero el sauce hace rato que mucha gente no lo hace no Toledo lo hace Toledo lo hace yo lo hago Toledo lo hace y él lo hace como en Panamá ah ok esa es la diferencia en barbaos lo pican más en Panamá en Panamá yo hice que hacen los trozos más grandes no 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 usan vinagre ahí se lo sirven y usan vinagre en Panamá es puro limón pero en barbaos no usan panamá vinagre usan limón limón es puro limón un montón de limón y buen perejín buen pepino en after dark como esto y en México le sirven a uno pata de res pata de res chiquísimo cold food that's cold food cold food ah no no es cold food y en Nicaragua hacen bola testículos de toro en ceviche en ceviche y lo probé en Guanacaste lo hacen no no me gusta en Guanacaste lo hacen eso es parte de la cultura en Nicaragua dicen los verdaderos hombres comen bolas ay pausa hablemos de algo que un término que usó ahora que se llama afrocholotega si claro me llama mucho la atención indiorrasta para mí indiorrasta porque conozco un par de indiorrastas en Puerto Viejo me entiende hay unas manifestaciones siempre que se pierden en todo el proceso de contar la historia y en 1700 lo vuelvo a comentar ya existía una puebla de personas africanas al servicio de los esclavos en la época española eran aproximadamente 200 o 300 que se dedicaban a la hacienda y a la cocina que la cocina siempre era particular de nuestras mujeres ancestrales que cocinaban riquísimas que ahora somos nosotros los que cocinamos mal lo somos bueno eso es parte de verdad los mejores chefs del mundo son hombres son hombres pero la mejor comida casera es solo a mujeres es la parte maternal las abuelas las abuelas puede ser que su mamá porque todo el mundo tiene su diferente mano pero puede ser que su mamá la comida de su mamá para mí no es mejor que el de mi mamá pero para usted es la mejor es la parte maternal eso ya es una situación ya de embrión mi mamá me hace un huevo con pan y sabe mejor que cualquier huevo con pan así es un sándwich ahí sí, revuelto y solo que sabe tan diferente al que yo saludos a mi mamá mamá la situación de afrochorotega nace exactamente por ese enclave que se da también de la esclavitud con la presencia de los afrodescendientes o los africanos perdón en esa época para mantener el ganado las cosechas el sorbo y todo eso que se daba en ese momento nacen muchos complementos como el quijongo como la marimba el cuchumbo la canoa la timba la morcilla o la morsa esa es comida africana ¿verdad? entonces acérquese más pues no se restreguen los huevos aquí pero bueno aquí dice para meterse el cuadro bien y también todo ese complemento de historia que no se cuenta hay una cultura sumamente arraigada africana inclusive hay un cubano que funda la mansión de Nicoya ¿verdad? que es de Cuba fijo además es cubano es cubano cubano ahí se me salió hay un cubano bueno era había había un cubano y es de Cuba y es de Cuba era no es que hay cubanos que también vienen de otro lado hermano hermano no es de otro Cuba no es de Cuba ¿cómo se llama? pues hay mucha mucha esencia africana en Guanacaste muchísima inclusive los términos los lugares también tienen lo que llaman ellos tipificando los lugares ¿verdad? que son característicos con nombres africanos ¿cómo cuáles? está este Matambo o Matumba o Matambo creo que se llama en Guanacaste hay varios o sea ahorita no me no lo llevo muy claramente pero si hay mucha mucha en general en todos los países hay eso ahora en Estados Unidos hay un montón de lugares que son latinas pero vamos a ver aquí el asunto es que en Guanacaste donde supuestamente está toda la base cultural costarricense había un asentamiento negro que fue base de lo que hoy es la cultura guanacasteca choroteca si claro afro choroteca afro choroteca yo voy a decir algo yo también cruzo en la frontera y voy a Nicaragua y para mi los guanacastecos son y llevan una cultura muy parecida a la nicaragüense por lo menos nicaragüense ahí hasta Managua bueno no sé porque no conozco todo el país la gran Nicoya era un gran territorio y llegó Diego en Nicueza que fue uno de los exploradores españoles y fue el que tuvo el primer contacto con los indígenas y fue uno de los que empezó las pueblas españolas y mucha gente el vestido característico de Guanacaste el que llamamos el vestido típico viene de España pero viene vas con uñas de Balboa que hacen ese recorrido para el Pacífico y empiezan a vestir ese tipo de entonces mi pregunta es la pregunta del millón ¿quiénes son los que estaban en Costa Rica antes que llegó el negro? el indio el indio talamanca indiana el indio es que hay diferencias estaban los que llamaban inclusive los concheros que vivían muy cerca de las costas en Guanacaste pero discúlpeme eso es toda Latinoamérica es igual es igual pero en Estados Unidos Estados Unidos se llama los indios que son como los indios más claritos es lo mismo no, no, no son diferentes son diferentes ya ahí es otra es otra generación otra civilización que se encuentra y se cimenta nosotros bueno los indígenas vienen vienen supuestamente dentro de la teoría del estrecho de Gibraltar y vienen bajando persiguiendo comida y buscando establecimiento como decían un chile por ahí que los otros se fueron para el norte para para donde se llama para el el polo norte esos fueron bien estúpidos porque se fueron a comer el frío los otros se agarraron para abajo o dígase todo lo que son mayas los chips siempre el que agarra para abajo está en todas está en todas hay que bajar hay que bajar hay que bajar hay un premio al final del camino pues bueno todos esos fueron radicando y digamos en los huetares y todos esos enfocados en el Caribe Sur digamos los tiríacas los huásimos todos esos se radicaron los huásimos claro eran una etnia primera vez que los huásimos no búsquenlos los huásimos los tiríacas están los huetares después unos que se perdieron vuelan los huetares su lengua y todo eso se fueron perdiendo después están los chorotegas que están en Guanacaste pero si había una diversidad impresionante ¿verdad? y los vibri que son de de Talamanca bueno yo le voy a decir algo yo estoy lleno yo estoy lleno de cultura de información hoy se llama Were Colcha de así se va a llamar hoy los gordos edición Were Colcha de Were Colcha de donde te vayas de donde te vayas de donde te vayas de donde te vayas de donde no sé si sabía pero son más de dos horas de estar aquí sentados yo le voy a decir algo no lo he sentido el otro es con tipi hay que hacer segunda parte con tipi a la vez para que haya para esa lo que es de la parte musical la parte y que focamos otras cosas pausa cuando fui campeón nacional en baloncesto que fui el manager de y después el reggae shop y otras cosas falta el reggae shop reggae shop era un programa de radio y Marfín bien la parte musical ya dos horas de solo ese de eso hay que hacerlo que bien Marfín como es la vara vamos a grabar el Marfín bueno hay que hablar con tipi ustedes nada más me dicen y me lo traigo al hermano hacemos la mesa más grande nada más yo creo que esa si hay que hacerlo en mi chante porque vamos a parrillar vamos a parrillar hacemos un monche ahí hacemos algo bien saludos a nuestros patrocinadores saludos para Monster Pizza los mejores pizzas del fucking universo patrocinador del reggae shop durante todo también Monster Pizza lleva bastantes años ¿cuántos años cumple Monster Pizza 20 años ya 20 años 20 años 20 años que hacer un fiestón Julio Julio y donde es el evento cuál es la fiesta cómo estamos no está invitado Rupert tranquilo ya me invité a la Monser Pizza 20 años de Monster Pizza saludos para Rack 9 que nos tiene super hidratados a cachete y las personas que están tomando whisky como caballero aquí el caballero de allá no se van a levantar de goma porque es de verdad es de verdad yo estaba tomando Snapple hoy como un buen nuevo racho eso están detox ahí están detox ahí Mike muchas gracias a la gente BPM Center muchas gracias Ro Roosevelt United Pegona Mike muchas gracias a todos nuestros patrocinadores gracias a ustedes siempre por estar poniendo Roosevelt United ya lo dijo tres veces Roosevelt United cuatro veces lo voy a decir Monster Pizza segunda tercera vez para que sepan hoy no veo pizza no si ya viene la pizza al final acuérdense sin el pueblo nosotros no seríamos absolutamente nada la única cosa que los gordos tratamos de hacer aquí es comunicar dar cultura opiniones y puntos de vista diferentes de diferentes personas no significa que le faltamos el respeto a nadie sino la idea es todos compartir dar su opinión y vamos para adelante eso es parte de lo que es la cultura de los gordos y de la decidencia de nosotros realmente entonces saludos a todos nos vemos en el próximo programa y el 5 es el 5 el 5 de agosto por cierto el 5 de agosto para que sepan ustedes 50 años de marfil 50 años se conmemora el aniversario de marfil en el centro de convenciones invitado toledo y otros grandes músicos nacionales jp the ribbons perfected totally invited ok gracias no va a estar en ditox quiero estar presente nada más no vas a estar ahí no importa como sea pero presente nada más te oro el micrófono es tuyo ok bueno para mi ha sido gratisimo estar con ustedes bueno los he conocido desde niños verdad los he visto para mi es sumamente importante destacar y como lo decía DJP ahorita de que un programa como este es valuable para educar para poder también diversificar en diferentes etapas que se pueda dar en un programa de vacilón desprogramar los programados tal vez también eso es cierto desprogramarlos porque tiene que ser así o sea hay gente que está muy encaucillada muy cerrada pues bueno estos programas sirven para esa motivación abrir la mente abrir la mente por lo menos para decir a pensar un poquito en serio voy a investigar un poquito sobre esto por lo menos verdad pero bueno agradecerles y en vista buena aquí estamos siempre y para mi fue un placer el rótulo de rock cada rato se está yendo de paella esa piña no está sosteniendo nada ok bueno y a todos los amigos y my son my big son ha sido grato el padrino de esta piña el padrino de la música de nosotros es esteodoro Simes no diga simes ni sims es esteodoro Simes Campbell Campbell saludos a todos y nos vemos en la próxima recuerde Spotify la gente que no quiere ver la vara en YouTube Spotify estamos feos entonces que eso vamos a escucharlo me estoy viendo public commanders gitu igual a ki no hit